Ay, no te alejes de mí bailando Que la fiesta termina y ya te va Ay, no te alejes de mí bailando Que la fiesta termina y ya te vas Por favor, me permite a su novia bailar De la fiesta casi es el final Muchas gracias por dejarnos Para mí no fue fácil llegar hasta aquí Una cosa te quiero pedir No te alejes de mi mano Bailando Toda la noche te vi a su lado Sonriendo al mirarme pasar Y mientras tanto yo desesperado Esperando una oportunidad Toda la noche te he estado mirando Sin poderte decir cómo estás Nadie imagina que nos adoramos Que deseo tu cuerpo tocar Bailando Bailando Que la música no pare más Ay, no te alejes de mí bailando Que la fiesta termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando Que la fiesta termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando Que la fiesta termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando Que la fiesta termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando 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 Ay, no te alejes de mí bailando